Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso, pa' borrar antiguos besos en los besos de otras bocas si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Señor, quiero por los dos la copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como en fuego su respiración Angustión de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Y me abandonó...